es una historia como hay romance hay muchas cosas pero también sucede que hay un gran estudio por ejemplo me acuerdo que una vez me hizo ser como pero bueno la vida me llevó a boston massachusetts y bueno mejor dicho tiene la oficina cerrada cerrada reservada porque es con puertas cerradas no hay para tu comunicarte con el jefe casi que una audiencia todo agradezco pero en la puerta entonces entro a trabajar en esta empresa de fashion retail que vender la sociedad de salir bien cuenta como que algo wow pero todo esto que sí quiero que esta lista interminable de cosas que sí quiero necesitar mi verdadera trabajo y esfuerzo a ver no hay que tu pasión y en una de las para por el futuro pensar que en el aquila para que tu cuerpo y tu mente salgan es de ese estado sí e incómoda y hoy tenemos el honor de tener una invitada que bueno yo sé que vamos a aprender mucho de ella porque nos va a ayudar a agarrar calma digo yo a sentirnos tranquila a sentirnos en paz y a vivir conscientemente y bueno y sin mucho preámbulo ella es psicóloga neuro coach algo importante ya ha sido como se pronuncia me corrigen te de speaker te de speaker y qué honor de verdad tenerte aquí ahora isabel bienvenida a este podcast de cuéntame tu historia me encanta poder compartir y conversar sobre todo pues contigo y ver un poquito más de lo que vemos ahorita hoy en redes sociales de ti quisiera conocer un poco más de ti pero bueno saluda a tu audiencia me encanta hola audiencia bueno no yo agradecida mientras te escuchaba también quiero aclarar que bueno soy hija de hugo y yasmín oh tocaya sí de hugo y yasmín y yo creo que ahí viene mi combinación por el deseo y la pasión del aprendizaje mi mamá maestra la innovación los procesos no de las personas mi papá se encarga de todo lo que tiene que ver de las bases de datos trabaja en el mundo corporativo en los negocios en seguros entonces para mí es muy valioso también decir que soy hija de ellos honro que bonito honro honro pero por mucho su vida en lo que hago así que soy aura isabel hija de hugo y yasmín a ese ese me encanta sobre todo esa introducción qué bonito pues que los honres y hoy en día bueno y siempre se van a sentir orgullosos de eso pero cuéntanos ahora quiero saber cómo era esa hora de niña para ver un tremenda tremenda uy tremenda era de la ni se imaginaban que iba a ser psicóloga no uy mejor dicho no 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 mira yo recuerdo tengo un hermoso recuerdo de mí misma frente a un estante en mi colegio tú ustedes qué edad tenías y fue uno de mis primeros recuerdos porque yo me acuerdo estar al frente del estante batiendo oh my god para que se cayera todo oh y se cayó obviamente no sabíamos eso de ti yo me acuerdo que era muy tremenda yo era muy tremenda era inquieta mi papá me decía que yo parecía un timbre que a todo le repicaba ajá eras así muy volátil volátil yo era mejor dicho sí era muy tremenda era era ya me sé comportar ya sé ser y estar ah ok pero sin embargo todavía tengo esas ideas maravillosas que por ahí en un trabajo descubrí que no son locas sino que son reales en la medida que se pueda hacer porque uno algunas veces puede tener ideas muy locas dice ah mañana mañana vamos a construir un cohete a la luna a ver eso es viable claro mañana no pero eventualmente sí entonces creo que creo que por ahí he ido como incursionando ¿no? pero de pequeña sí no era muy inquieta era muy mandona jugaba a la maestra y sentaba así como que a los muñequitos y la cosa y que usted hace esto y usted hace lo otro ajá sí sí uy no era muy tremendo y cómo nació ese amor hacia la psicología tuviste alguna inspiración por tus papás o qué pasó allí sí tuve bueno desde muy pequeña mi papá me inculcó el hábito de la lectura y con él fui leyendo varios libros el diario de Ana Frank me acuerdo que leímos había uno que se llamaba The Fish que fue el que me llevó a estudiar lo que estoy estudiando lo que estoy estudiando lo que ya me gradué soy psicóloga The Fish es un libro tiene una tapa amarilla y la letra roja ah te acuerdas me acuerdo de eso y este libro de hecho lo estaba buscando en estos días para leerlo de vuelta porque para mí creo que ese fue el primer libro que habló de un término que me lo apropié y de hecho por mucho tiempo me presenté así ser un agente de cambio qué bonito ser un agente de cambio porque en este libro es una historia como hay romance hay muchas cosas pero también sucede que hay un gran cambio a nivel corporativo porque ingresa una chica a un departamento que el departamento todo lo que entraba ahí se dañaba no salía no se entregaba a tiempo nunca nada no funcionaba pues la gente se quejaba y decía que era muy tóxico en aquellos tiempos hace millones de años bueno no tanto pero yo soy muy joven hace tiempo cuando leí este libro se hablaba de estas culturas tóxicas y para mí fue muy valioso ver cómo esta chica empieza a implementar pequeños cambios dentro de la cultura organizacional y logra hacer que las cosas pasen y una pregunta ¿qué edad tenías cuando leíste ese libro? ese libro lo leí por ahí unos 16 años a la edad de mi hija fíjate por ahí unos 16 años y te marcó me marcó me encantó bueno y aquí la primera enseñanza si usted tiene hijas hijos ya lo voy a tomar es un buen momento para que empieces a leer con tu hija pues te lo recomiendo a mí yo creo que esa práctica me fascinó ¿tu papá te leía? no leíamos y compartíamos ok compartíamos sí y también mi papá me hacía mucho bueno me hacía no me inspiraba mucho a hacer estos estudios por ejemplo me acuerdo que una vez me hizo hacer como una investigación de la calidad y la excelencia y como que investigar qué significaba que como todo esto ¿no? como una investigación de tesis exacto y yo exponérsela entonces para mí fue muy valioso eso porque claro me contagió y también me inspiró muchísimo a la calidad a la excelencia desde muy pequeña entonces este libro marcó muchísimo y ahí empiezo yo a preguntarme qué me gustaba estudiar yo recuerdo que en la universidad en el colegio yo estudié en Venezuela en el colegio te hacían estos exámenes para saber en el actitud académica que se llamaba PEMSUM no bueno el examen para ver a qué carrera eras tú bueno ese examen ajá me acuerdo que salió relaciones industriales psicología y no me acuerdo pero relaciones industriales para mí me gustaba muchísimo porque yo quería algo quería estudiar algo con industrias ok yo quería estudiar algo con organizaciones y para mí era muy importante tener algo con las organizaciones tal llego a psicología mención industrial ah fíjate pero comenzaste estudiando relación no no yo estudié psicología luego después elijo psicología y luego tomo la mención para una especialidad dentro de la carrera ahora ya agarré es una especialidad dentro de la carrera y ahí es donde me graduo como psicólogo mención industrial y a partir de ahí empiezo a tomar todo los estudios los cursos los certificados todo lo que hice en función a las organizaciones y las industrias y todo eso fue en Venezuela pero luego tú tuviste una migración cuéntanos esa parte porque yo creo que muchos nos familiarizamos si bueno no sé cuál es el porcentaje pero como muchos de los venezolanos salimos de nuestro país buscando un mejor futuro para el momento creo que siempre he tenido pues voy a decirlo así la bendición pero hoy lo veo más como la elección de saber quién está a mi lado quién está a mi lado y no llámenme interesada pero interesada por lo que sucede a mi alrededor y cómo eso impacta en mí pero cuando hablas de eso la elección es que a qué te refieres específicamente creo que me rodeé de personas que estaban muy muy enfocadas en salir del país ok porque para ese momento había como esta situación de seguridad y para mí empiezo a ver una amiga la primera amiga que sale del país cerca es mi amiga Carla ella está en Argentina y para mí fue como wow ella se fue del país me acuerdo que la fuimos a despedir a la playa Choroní riquísimo la pasamos súper bien y yo cuando empiezo a darme cuenta de esto de que mis amigos más cercanos empiezan a salir digo wow como que esto le está pasando no le está pasando al amigo de mi amigo le está pasando a mi amiga a mi mejor amiga alguien cercano que ella ahí estaba entonces yo creo que le tengo que prestar atención a esto y ahí empiezo a tener conversaciones bueno con la persona con quien estaba yo me quería ir también en Argentina en Argentina pues yo admiro y muchísimo Argentina pues ahí está la universidad una de las mejores universidades de psicología así que para mí era como que yo quería ir a estudiar a la universidad de Buenos Aires a la UPA universidad de Buenos Aires y quería ir para allá pero bueno la vida me llevó a Boston Massachusetts oh fíjate ahí voy y comienzo a estudiar un curso de inglés y ahí estuve aproximadamente un año fuiste solamente a eso a estudiar inglés y fue una fue maravilloso primero que Boston si no han ido pues traten de ir es una ciudad es un regalo de ciudad es maravilloso tiene mucha historia la biblioteca es mi parte favorita me imagino la biblioteca es mi parte favorita favorita de Boston también el Quincy Market mejor dicho y ahí tuve la oportunidad de conocer a muchas muchas personas ya ahí me había graduado ya ahí ya yo me había graduado y yo en Venezuela ni siquiera ejercí mi carrera estuve haciendo pasantías en trabajos que eran como asistente del asistente de recursos humanos o la secretaria de tal cosa entonces bueno para mí los trabajos en Venezuela fueron trabajos claro que sí importantes pero no no había no estaba graduada que viniste a terminaste tus estudios pero viniste a ejercer ya fuera pues de tu país exactamente bueno la primera vez que ejercí fuera de mi país fue para una corporación que recluta personas y las posiciona en compañías un outsourcing ok y estuve con ellos y yo no podía pronunciar la palabra reclutamiento en inglés imagínese recruitment yo no sabía pronunciar esa palabra y comienzo mis pasantías como reclutadora en Boston en Boston ok y no podía decir la palabra reclutamiento día uno anécdotas anécdotas no lo puedo pronunciar recrut 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 no 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 tal y ahí estuve con personas que guau y me di cuenta y ahí conocí lo que es la cultura organizacional ahí conocí los beneficios cómo es esa relación directa con un jefe que no está en una oficina por allá oculto sino que está uno al lado del otro y eran oficinas open space que eso es hoy en LATAM se está hablando de eso esas oficinas que no tienen cubículos esas oficinas que están abiertas y que no se separan por nada cuando en otros países tú vas y el jefe bueno mejor dicho tiene la oficina cerrada cerrada reserrada porque es con puertas cerradas no y para tú comunicarte con el jefe casi que una audiencia total tenías que pedirle permiso para ir al primer cielo algo así entonces bueno en este lugar no en este lugar pues el jefe estaba sentado al lado de su equipo de trabajo y ellos estaban por filas entonces los jefes se sentaban de primer al lado para mí fue muy valioso esa experiencia porque creo que despertó esa parte de innovación y a partir de ahí es donde yo empiezo a interesarme por conectar con empresas que me que sean como abiertas que sean de mente abierta ok para mí fue muy valioso eso de ahí me voy a Panamá de ahí decidiste emigrar a Panamá y por qué estando ya en Boston establecida bueno tú sabes que algunas veces uno tiene un buen líder ok y me llevaron me llevaron le agradezco pero sí fui a Panamá y ahí comencé a trabajar bueno para primero para una empresa familiar ok tenía familia ya tenía familia tenía sí familiar fue una empresa donde estuve aprendiendo muchas cosas de términos procedimientos y cosas así que no tenía ni idea y además en Panamá hay 18 aduanas y yo trabajaba directamente con estas 18 aduanas mejor dicho ahí me sabía el del término del término de la ley de la ley mejor dicho ahí estaba yo y fue maravilloso porque conecté con otra parte de normas procedimientos y cosas que desconocía que desconocía la parte muy operativa y además bueno esto de aprenderme lo de las 18 aduanas qué significa esto y fue muy valiosa esa experiencia yo la disfruté pero bueno como en toda trabajo familiar trabajaba almorzaba desayunaba y cenaba con quien era mi jefe oh my goodness pero si cobrabas por lo menos sí cobraba claro que sí pero uy fue muy retador porque trabajar con quien es tu jefe y tu familia es un poco difícil es verdad es un poco difícil y ahí comenzó a buscar otro trabajo le agradezco y ahí comenzó a buscar otro trabajo también que fuese también guiado hacia lo que yo había estudiado y hacia lo que de alguna manera yo había ejercido entonces empecé a buscar trabajo como reclutadora reclutamiento selección y entro en una empresa que yo como te digo para mí es muy valioso prestarle atención a las personas que están a mi alrededor cuando consigo esta oportunidad es con unos emprendedores cuatro primos y a ellos se les ocurrió esta brillante idea de montar una empresa de envíos ok si por ejemplo si estábamos nosotras aquí reunidas y se nos olvidó el monedero pedir por la aplicación a alguien que nos buscara ese monedero ese monedero en nuestra casa con alguien que se lo entregara todo el cuento ah envíos yo estoy creyendo que son envíos de cajas y eso no son envíos de envíos para facilitarte la vida oh entonces esta idea a mí me pareció súper buena porque además de hacer estos envíos de buscar cosas olvidadas te ayudaban con temas de con temas un poco logísticos de pagar la luz el cable estos servicios que bueno pueden ser bastante tediosos y Panamá que es una ciudad maravillosa pero bastante de mucho tráfico ellos facilitaban la vida entonces empiezo a trabajar con esta empresa a reclutar mensajeros ok y no tenía salario aquí no tenía salario aquí yo ahí si no te pagaban aquí no no si me pagaban pero aquí comienzo a cobrar por cuanta persona reclutaba ok y fue maravilloso porque decía si me van a pagar no sé no me acuerdo creo que era 5 dólares por cada persona que reclutaba yo decía wow o sea si recluto un montón voy a tener un montón de dinero pero cuando me di cuenta no es tan fácil reclutar mensajeros y hace 7 años atrás perdón 8 o 9 años atrás las motos en Panamá no era tan común como lo es hoy entonces bueno ahí comienzo una muy buena relación con quien en ese momento fue mi jefe el cual le agradezco ojalá que esto llegue a él Claudio Udler y Alex Fringham o algo así se pronuncia su nombre él te entendió sí personas maravillosas que me abrieron la puerta y también ver como estos primos emprendían y como llevaban su negocio para mí fue pero súper poderoso ver como ellos la estrategia de ventas porque además ellos tenían sus trabajos oh fíjate nunca abandonaron de eso hasta que esto ya arrancara solo tenían sus trabajos y esto era como su part time que al final era todo el día suele pasar exactamente entonces para mí fue muy valioso tener esa experiencia con ellos de acompañarlos de ver como fueron creciendo de definitivamente ver como esta idea que nació me imagino un viernes por la noche en Shabbat se nos acabó donde es Shabbat los que no conocemos Panamá no bueno Shabbat es una fiesta que hacen los judíos los viernes y bueno yo son jefe mis jefes eran judíos y tuve la oportunidad pues de de compartir con ellos durante casi 5 años aproximadamente así que bueno los viernes era de Shabbat me imagino yo que en algún viernes de Shabbat se les acabaría el hielo o cualquier cosa y aquí nació esta idea de que tal si en vez de salir nosotros mandamos un mensajero que nos compre esto a mí me parece una idea pero súper innovadora ingeniosa para hace 9 años atrás no demasiado ingeniosa y que te resuelve la vida no no lo había pensado porque pero bueno sigue contando ellos hacían trámites entonces ahí yo empiezo a evolucionar claro es una empresa también familiar salir de una familia y entre otras familias es una empresa familiar y me doy cuenta de lo valioso que es estar en una empresa familiar porque tú vas creciendo muy rápido ok y además de una empresa pequeña porque las ideas que parecieran ser locas son las mejores tal vez las únicas es verdad entonces y como ya tenía esta experiencia de Estados Unidos como que se aceptaba muchas cosas me acuerdo que mi jefe Claudio le encantaba él soñaba con tener una maquinita de popcorn de millo cotufas y que todo el mundo consumiera ahí las cotufas ok ¿sabes? porque a él le encantaba esto entonces además que esta oficina era en el patio de una casa no era en el patio de una casa era como en una casa y era todo muy americano entonces había la posibilidad de trabajar desde casa hace bastante tiempo o sea creo que fue fue un visionario fue un visionario muy visionario diría yo para mí ellos fueron muy muy visionarios y les agradezco pues que me hayan aceptado en ese momento porque bueno tengo que confesar ahí no estaba tan legal pero me aceptaron te dieron la oportunidad me dieron la oportunidad creyeron en mí aceptaron mis ideas me dejaban probar las ideas yo asumía las consecuencias de las ideas que no iban tan bien y ahí empiezo yo a avanzar y me convierto entonces como en la jefa de recursos humanos y tengo un equipo tengo un equipo tengo un reclutador tengo un asistente y maravilloso fue una experiencia súper maravillosa de ahí bueno como la vida misma la evolución ya había como llegado a varias cosas que había logrado varias cosas y entonces me voy a otro trabajo también muy bueno porque creo que de pequeña quería ser diseñadora de modas ah no sabíamos eso de ti quería ser diseñadora de modas y yo me la pasaba dibujando entonces entro a trabajar en esta empresa de fashion retail que vende ropa ok que va bien posicionada en Panamá por allá que hijo de nuestro tío Amancio Ortega esta empresa maravillosa franquiciado del Inditex en Panamá pues para mí fue o sea una experiencia exacto para mí el día uno que yo fui allá y me acuerdo que fui como en un saco porque yo creo que iba por una entrevista bancaria yo fui como en un saco y cuando llegué allá y me di cuenta que yo era la única persona que tenía un saco yo dije Dios mío ¿qué me pasa aquí? ¿por qué me puse qué hago? exacto de nada no entonces bueno ahí me doy cuenta un poco de ahí además de estas ideas maravillosas que tenía para explorar y todo lo demás me di cuenta que también podía explorar en la forma en que me vestía y mientras más fashion era mejor mientras más colorido mejor mientras menos combinaba mejor y ahí entonces comienza mi experiencia en el mundo de la moda y ahí comenzó a reclutar seleccionar dependientes para las tiendas ¿no? y también fue una experiencia muy 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 buena comienzo como reclutadora selección empiezo a crear estos assessment donde jugamos a los roles de ventas y yo decía bueno aquí yo tengo que sacar el mejor vendedor porque no es que le voy a mandar al que mejor luce es el que mejor tenga que pueda hacer provecho para la la empresa tal cual exacto entonces bueno ahí comienzo y aquí tengo tantas historias de reclutamiento y selección hubo uno bien divertido que tú digas no 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 mira hay uno que Dios mío yo recuerdo que estábamos en temporada alta y yo estaba a nivel de desespero muy alto o sea teníamos que cubrir las vacantes ya o ya y yo ya les pedí a los chicos que se vinieran vestidos de negro de una vez para enviarlos a trabajar porque en temporada era tanta la necesidad que les decía vénganse vestidos de negro y llega un niño mira si yo no si ese niño no era el hijo de Bad Bunny se parecía Dios mío entonces cuando yo lo veo o sea además con lentes negros o sea el man metido en su papel tal el hijo de Bad Bunny se lo juro y yo en medio de mi entrevista lo único que pensaba era Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny bueno y nada mandé al hijo de Bad Bunny a la tienda y quedó ah fíjate que si resultó su estilo si te resultó claro además en este tipo de tienda mientras más estilos tuvieses era mejor exacto pero no entrevistaba cada personaje maravilloso yo creo que ahí aprendí muchísimo a no dejarme llevar por cómo lucen las personas y creo que vengo de un país en donde como lucen las personas es lo que determina cómo te tratan bueno y es cierto ahora que hablas de ese punto porque en Venezuela yo me recuerdo que cuando tú veías alguna persona nosotros llamamos chancla era como que no sé era ya despectivo diría yo para esa persona porque no no sé si es que crecimos en ese mundo por lo de mis Venezuela no sé si materialista superficial tal vez hasta las mujeres de una u otra forma nos veíamos como que obligadas entre comillas por la sociedad de salir bien mi mamá bueno ella siempre ha sido de punta en blanco pues pero pero de una u otra forma salir así relajadas cuando a veces a uno le provoca era como que un poco criticado y qué bonito que de una u otra forma uno aprenda a despejarse pues de eso totalmente yo creo que ahí mientras más tatuado mejor mientras el cabello más este diferente mejor entonces ahí claro la compañía también lo permitía porque cuando tú vas a estas tiendas tú quieres ver a alguien que tú cuando lo veas que esté vestido y te impacte claro este tipo de tienda no tiene modelos sino que los modelos son los mismos gerentes los mismos dependientes de tienda y son los que te inspiran a vestirte como ellos quieren usar la ropa que ellos tienen y ellos se visten mejor dicho un maniquí sí entonces bueno ahí creo que que fue muy valioso para mí esto ahí voy avanzando voy avanzando y quedo en una posición que se llama cambio y cultura sí y ahí es donde empiezo a coquetear con el cambio ok me gusta esa palabra coquetear con el cambio y ahí empiezo a coquetear con el cambio y empezamos un proyecto importantísimo para la compañía esta compañía tiene posición en Panamá Perú Colombia Paraguay Ecuador y tenía más de 100 tiendas y adivina llegó pandemia ok entonces este proyecto que venía para prepararnos al cambio pues la vida nos dijo ah ustedes vienen preparándose para el cambio viene la graduación viene la graduación y pues fui la primera persona que sale de la compañía en el área administrativa y lamentablemente me quedo sin trabajo pero aquí viene una enseñanza muy valiosa es muy bueno que usted siempre deje las puertas bien cerradas cuando termine relaciones pero también cuando hablas de que bien cerradas que salgas por la puerta grande que tú te digas bueno me voy hasta aquí gracias me estoy yendo no es como que más nunca fuiste ok no es porque cuando tú te vas de los lugares y dejas las puertas bien cerradas dentro del agradecimiento también dentro del agradecimiento tú avisas me voy estoy cerrando la puerta literal gracias por todo gracias hasta luego chao y como aprendí a que uno tiene que dejar las puertas bien cerradas yo me acuerdo mi mamá que siempre me decía uno siempre tiene que tratar bien a todo el mundo ahora así que para mí fue muy valioso esto y aquí viene un aprendizaje y es que uno se la tiene que llevar muy bien con sus ex muy muy bien con sus ex porque adivinen me volvieron a contratar en la empresa de mensajería en plena pandemia que fue la que comenzaste que fue la que comencé y me contratan en esta empresa y adivinen en plena pandemia lo que lo único que se movía eran los deliveries eran los deliveries eran las mensajerías claro y esta empresa pasó a mil quinientas mensajerías diarias tres mil mensajerías diarias ahí rompimos el récord aquí rompimos el récord de mensajerías que hay bueno un montón de cuentos en qué mensajerías más extrañas pidieran en pandemia pero sí entonces ahí es donde yo en verdad aprendo lo valioso que es llevarse bien con las ex bueno buen aprendizaje por ahí te tengo otro ex ok cuéntalo suéltalo claro cuando termina la pandemia bueno no termina la pandemia cuando vuelven a abrir las cosas en panamá después de dos años y medio aproximadamente volví al trabajo a las tiendas a las tiendas ah fíjate por cerrar bien las puertas se quedó esa puerta abierta claro es que uno tiene que cerrar bien las puertas me gusta eso y cuando vuelvo otra vez a esta empresa fue claro empezamos a hacer lo mismo pero de manera virtual los viajes eran un poco limitados la época también no lo permitía hacer tantos viajes entonces bueno empezamos a ingeniarnos nuevas formas de hacer las cosas y ahí creamos un equipo maravilloso y tuve creo que y siempre lo digo la mejor jefa del mundo la tuve en ese trabajo Verónica Jaramillo la mejor Verónica Jaramillo para mí fue mi maestra yo creo que por eso es muy valioso prestarle atención a las personas con quien uno está ser intencional y sabes que por ahí dicen hay un número muy alto de renuncias asociadas a los gerentes para mí estar en esa compañía estaba asociada a mi gerente que era ella fue tu inspiración para mí era como o sea lo mejor que me pasaba era ella ella a lo mejor no lo tiene tan claro se lo he dicho pero ella es como que ay ay no y tal pero sí sí claro para mí ella fue mi maestra me ayudó muchísimo a ir organizando todas esas ideas que yo traía de todos estos trabajos ingeniosos abiertos pero mi estructura no era tan buena y mis espacios de feedback eran siempre la estructura ahora cómo se aterriza esas ideas exacto entonces ahí fue donde aprendí que podemos tener buenas ideas pero si no son viables son solo sueños tremendo aprendizaje gracias a Verónica gracias Verónica te amamos sí no Verónica de verdad que me acuerdo mucho que me decía pero cómo se come eso pero y cómo y cómo y en qué cajita iría entonces era muy proactiva me imagino que buscaba la forma muy proactiva de verdad que agradezco muchísimo sus espacios de formación conmigo y bueno Verónica se va se va de la compañía y yo no le empiezo a ver más sentido a ese trabajo de ahí te fuiste de ahí también pero sabes hoy en estos días estaba pensando un poco de en qué momento decido irme decido irme porque además ese trabajo para mí era de ensueño viajaba hacía aprendía tenía una jefe valiosísima tenía un equipo súper valiosísimo que además mi par que estaba en Colombia es hoy una de mis mejores amigas Viviana Hernández entonces te digo de ahí yo guardé muchísimas relaciones viví como tres años con un gerente de tienda luego con una gerente de tienda también hoy una de mis mejores amigas Melissa Grisales también y la conocí ahí a quien le vendí mi carro en Panamá adivina yo lo recluté entonces para mí fue muy valioso ese trabajo sacaste muy buenas relaciones y es lo importante y ahí aprendí a lo valioso también que es ver como inmigrante como extranjero en un país como alguien en un en el país lo valioso que es las relaciones cultivar las relaciones prestarle atención a tus relaciones es tan valioso aprender de ellos pero bueno ahí yo empiezo a darme cuenta como que algo yo decía bueno y entonces después ¿qué? o sea ya tengo este buen trabajo ya tengo esto ya hago esto y ahora luego ¿qué va a pasar? quiero no sé si viene eso pero me gustaría que nos contaras cómo es ese salto a esa charla text que tuviste cómo cómo llegaste pues a bueno sobre todo el tema que tocaste que es el que me vuélvete presente ahí comienza justo en ese momento en donde yo empiezo a necesitar una pausa y tal vez uno habla acerca de las vacaciones de los momentos de que la pasa también en el trabajo que la pasa también en el trabajo que quieres estar ahí o tal vez no quieres irte muy rápido al trabajo y ahí yo hablo con mi jefa y le pido una semana de vacaciones y en esa semana de vacaciones yo decido hacer nada porque realmente estaba muy cansada pero no lo logré porque pertenezco a ese porcentaje de personas que prefieren hacer cualquier cosa en vez de nada y en esa semana hice de todo me abrí la cuenta del banco que tenía pendiente fui al médico que tenía pendiente tenía pendiente sacarme un tema en el seguro es más hice hasta una carrera donde estuve corriendo por una hora no un maratón un maratón y no ibas a hacer nada esa semana no, no pude no pude no pude no hacer nada entonces ahí es donde me doy cuenta que estaba viviendo una vida que tenía muchas exigencias que tenía que cumplir muchas cosas pero no sabía exactamente para qué las tenía que cumplir como que estaba trabajando sí estaba ahorrando sí ayudaba a mis papás sí pero bajaba y luego qué justamente para ese momento yo tuve una ruptura amorosa muy fuerte y ahí yo me empecé a preguntar y todos los planes que habíamos hecho para un futuro juntos nunca se dieron sí entonces me acuerdo que teníamos un carro que se dañó y ese carro se supone que iba a ser el carro familiar y entonces ahí es donde tú te das cuenta de que tal vez ese futuro que estás planeando desde la ansiedad desde la necesidad es un futuro que no va a pasar tremenda reflexión es un futuro que normalmente no pasa y mira uno siempre dice no es que me imaginé un escenario caótico y no pasó pero ahí este era un buen escenario tener familia tal 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 exacto un plan perfecto para uno que siempre busca pues idealiza algún exactamente y aquí es donde cae el término que aprendí hoy con la doctora Melissa creída también de Orlando que me dice que eso es como la corriente sabes en el mar en la playa que te agarra la corriente y te lleva bueno así me dejé llevar por la corriente y cuando me di cuenta estaba en una orilla que ni se parecía a lo que yo quería ni sabía dónde estaba y bueno entonces ahí empiezo a tomar pausas en mi vida y empiezo cuando empiezo a tomar estas pausas de pedirle a mi jefa esta semana de vacaciones empiezo como a cuestionarme muchas cosas y aquí es algo muy valioso en el momento que tú te empiezas a cuestionar no es porque existen dudas es porque hay algo que no está alineado con otra cosa lo que pasa es que no sabemos ni qué es la otra cosa ni qué es lo algo estamos en en blanco en blanco entonces no sabemos ah bueno yo creo que esto no me está funcionando pero no me está funcionando en comparación a qué no está funcionando según quién no está funcionándote para qué entonces ahí es donde tú empiezas a ver que estás en relaciones que son buenas pero no son buenas para ti que estás en en trabajos que son buenos pero no son buenos para ti que estás en situaciones mentalmente hablando que parecen buenas pero no son buenas para ti entonces cuando me empecé a tomar el tiempo de pausar y cuando les digo que pausé la primera vez que pausé hice todas estas cosas ahí no pausaste bueno fue muy valioso para mí empezar a permitirme la relación con el descanso que cuando decidiste pausar en serio era que para reflexionar para tomarte tu tiempo sí para tomarme el tiempo de saber realmente lo que yo quería y cómo lo descubriste mira lo descubrí y fue muy valioso para mí porque le empezó a dar sentido a mi vida como lo descubrí bueno soy psicólogo y como psicólogo siempre voy a recomendar la terapia así que no no es no es como que ay mágicamente apareció mi propósito no aquí nunca va a existir la palabra magia ni mágicamente fue un trabajo incómodo durante un año acompañada de conversaciones muy incómodas momentos desagradables entraste en terapia entré en terapia y fue para mí un momento de a ver esto no no es no era como yo creía porque además que bueno soy psicólogo y yo tenía el ego aquí y llegué y le dije a mi terapeuta como que mira yo quiero que tú me ayudes con A, B, C y D porque esto si lo trabajamos me va a hacer que yo esté feliz tú le estabas dando a ella las indicaciones yo quería que me lavara el cerebro y me dice ahora esto no funciona así pero es que yo soy psicóloga o sea tú tienes que entender yo me imaginaba que era como que ya me iba a meter esta te acuerdas como que antes hacían operaciones de cerebro abierto te iba a cambiar el cerebro poner uno nuevo y listo bueno por suerte no fue así por suerte no fue así y comienza un trabajo importante personal y un viaje el cual yo llamo de autoconocimiento donde agarre un tiquete a sabrá Dios dónde sin retorno porque cuando tú comienzas a conocerte a ti mismo no hay retorno o sea no es como que ay no yo me quiero devolver a la estación pasada donde no sabía que esto no me gustaba de mí entonces bueno me gusta esa frase cuando comienzas a conocerte a ti mismo no hay retorno no 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 hay retorno no hay retorno es un tiquete sin retorno compras un tiquete sin retorno a un lugar que solamente exacto y aquí empiezo entonces también a hacer las paces con la incertidumbre ¿no? con el que ya no me ya esto que estoy teniendo ya estas relaciones que estoy teniendo o ya este trabajo que estoy teniendo o este lugar donde estoy viviendo no hace sentido con lo que yo realmente quiero y después de varias preguntas empiezo a definir lo que sí quiero porque cuando uno tiene claro lo que no uno empieza como es que yo no quiero esto es que yo no quiero lo otro es que yo no quiero esta persona es que yo no quiero este trabajo entonces está bien tienes claro lo que no entonces cuando empiezas a prestar la atención a lo que sí y cuando hice el ejercicio de a lo que sí quiero fue donde dije wow pero todo esto que sí quiero que es esta lista interminable de cosas que sí quiero necesitan una aura diferente a la que está en ese momento exactamente y lo lograste que es lo bonito de todo esto y ahí comienzo a trabajar en mí a descubrir qué es lo que necesitaba de mí esa versión que estaba escrita en lo que sí quiero para empezar a trabajarlo porque entonces se abrió como una brecha a la aura que ya estaba escrita a la aura con el éxito que lleva su nombre y la aura que estaba en ese momento que estaba desde la queja no, pero es que yo no quiero esto es que yo no quiero esto y quejarse es rico o sea es fácil es rico es fácil ven acá yo me siento aquí y comienza mira el violín el violín más chiquito al drama más grande que era el que yo hacía uy no es que quejarse es tan cómodo quejarse es tan es demasiado cómodo decir como que ay no aquí aquí no es que aquí no esto bueno es que aquí la temperatura está muy mal es que aquí no me pagan lo suficiente es que aquí no es que aquí no es que aquí no es que aquí no ah tú quieres un trabajo diferente eso amerita hacer cosas diferentes exacto tú quieres un cuerpo esbelto eso amerita hacer cosas diferentes entonces ahí es donde comienzo a preguntarme que son todas estas cosas que empiezan a ser diferentes y bueno empiezo a explorarme en montaña ¿tuviste ansiedad en ese momento? por suerte estaba acompañada tenía terapia yo siempre voy a recomendar la terapia y en ese momento Juliet quien me acompañó durante ese año hizo un trabajo fenomenal hacíamos ejercicios hacíamos prácticas de ahí viene entonces también yo empiezo a explorar empiezo a viajar empiezo a descubrir lugares personas a mí misma con lugares y personas me empiezo a disfrutar me en nuevos lugares en nuevas personas y empiezo también a retarme y ahí es donde me doy cuenta que todo ese viaje es vivir en el presente ese viaje de tomar decisiones importantes ese viaje de conocerte y explorarte ese viaje de cuestionarte ese viaje de entender que te estás quejando y que basta ya que haces desde la queja acciones como puedes empezar a construir desde otro punto entonces ahí es donde me doy cuenta que eso es vivir en el presente y lo tengo tatuado porque alguna me da que es vivir en el presente o qué cosas entonces bueno tengo mi tatuaje aquí vuélvete presente para verlo uy que hermoso sí y tú lo hiciste en ese momento y me lo hice en ese momento porque bueno ustedes saben que algunas veces uno entra como en letardo sí como que se duerme como que hay ciertas sustancias estupefacientes que te hacen olvidarte de quien eres que haces y te duermes y tengo una duda esa frase vuélvete presente fue antes de tu charla o después antes ok y me lo hice justamente en este lugar porque la gente cuando quiere drogarse se inyecta directamente desde aquí y yo me lo hice aquí porque yo dije la droga no es una sustancia solamente el vicio lo que te desconecta de tu realidad no son las drogas no es el cigarrillo es el esfuerzo que evitas y es verdad y eso es adictivo entonces para mí este lugar es muy valioso porque me recuerda que cuando yo estoy en letardo mira esta es mi droga vuélvete presente pero que tremendo mensaje este es mi verdadera trabajo y esfuerzo a ver no y que tú pasaste por ese proceso donde tuviste que redescubrirte total para poder encontrarte y volverte presente y así a través de ese mensaje ahora tú eres portadora tal cual para otras personas de que tienen que volverse presente para mí para mí es súper valioso estar en el presente pero no ese presente que conocemos que claro que sí ojo es importante meditar irse a los retiros de silencio irse a la india irse a poner la mente en blanco todo esto es importante claro que sí y si puedes hacerlo por favor váyase a la india váyase a un retiro del silencio pero en el día a día no voy a decir yo voy a vivir en el presente solo cuando me vaya un retiro del silencio en el tíbet eso va a ocurrir de que que ocurra capaz ni ocurra porque sabes es un buen plan no sabemos lo que puede pasar es un buen plan pero tú sabes qué pasa con los buenos planes algunas veces no ocurren porque uno planea un futuro que todavía no ha llegado entonces aquí y ahora qué es lo que sí puedes hacer entonces para mí es muy valioso empezar a vivir en el presente aquí sin mucho esfuerzo aquí porque no hay que hacerlo difícil difícil es irte y ojo no es que es difícil pero necesita un proceso necesita un proceso porque tienes que sacar el viaje el tiquete el permiso para ir a la india el tiquete la cosa tal cuadrar las vacaciones sí pero aquí y ahora cómo puedes empezar tú con prácticas fáciles que tienes a las manos porque tienes a la mano para estar aquí ahora y que tienes a la mano tan sencillo como que respiras exhalas respiras me encanta eso exhalas respiras exhalas respiras exhalas respiras y exhalas algo tan práctico tan sencillo y aquí estás tocándote estás sintiéndote estás de verdad conociéndote hay partes de tu cuerpo que a lo mejor ni has explorado mira el otro día fui a una clase de yoga amable y en una de las posiciones que nos nos pidieron estar nos hicieron ver nuestra huella del dedo gordo del pie así mismo y ahí sentada viendo la huella del dedo gordo del pie dije como dios mío soy un terreno maravilloso que yo no he explorado y cuántas cosas así y cuántos espacios de nuestra mente no exploramos por que jamás se nos ha ocurrido o porque no nos preguntamos a ver y qué otras cosas hay de mí entonces bueno volviendo al tema vuélvete presente para mí es un estilo de vida para mí es mi forma de ser ya y ahí se vuelve entonces mi propósito cuando descubro vuélvete presente lo descubro en plena pandemia me tatúo en plena pandemia y fue entonces que descubro mi objetivo de vida estar en el presente y estar en el presente es entender y abrazarme que desde pequeña yo me acuerdo que la gente me decía pero ahora tú eres tan larga y caminas tan lento pero no muchacha apúrate 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 entonces para mí la presión siempre fue ir deprisas rápido porque como que alguien si se nos iba a acabar el tiempo miren estos días vi un reels que me hizo acordar en eso de que la persona decía estaba haz esto rápido come rápido vamos bañate rápido sal rápido y al final decía pero para qué o sea estamos acostumbrados en esta vida y sobre todo ahorita a que todo tiene que ser rápido rápido porque eres improductivo no te alcanza el tiempo te sientes culpable muchas veces porque no sientes que no bajas el ritmo de los demás y te sientes lento como decían lento entonces si eres lento es porque eres flojo ajá y entonces el flojo es porque ah bueno entonces no estás aburrido muchacha ponte a hacer algo ponte a leer voy a ver si la gallina puso entonces típico de mi abuela típico y esa fue una de las creencias en las que yo más tuve y bueno lo cuento en mi charla TED yo era una niña que tenía estudiaba en un colegio católico entonces ya de ahí era la exigencia de aprenderme también además la biblia que es maravillosa pero para una niña a ver entonces bueno era muy exigente este colegio además de esto yo salía de ahí al ballet y después del ballet iba a mis clases en matemática física y química porque como no rendía porque estaba en mil cosas obviamente estaba en clases extra a las 8 de la noche con el profesor no me acuerdo cómo se llamaba de matemática física y química o sea llegabas a tu casa exhausta a las 10 de la noche no sé 11 de la noche a ver clase de matemática física y química y los sábados tenía curso de inglés que gracias mami por todo esto porque hoy bueno no soy ni física ni química ni matemática pero logré pasar mis materias y eso fue lo importante ah bueno gracias mamá pero sí total mira yo creo que vivimos o yo vivía con las expectativas de otras personas cumpliendo cosas que no estaban en esta corriente en esta corriente de cosas que te va llevando para hacia un lugar donde no es ni el tuyo ni se parece a lo que quieres ni nada como psicóloga ahora quisiera saber porque todo esto bueno hoy en día pues la ansiedad es muy común en las personas bueno en todo incluyéndome y quisiera saber porque yo hice una cajita de preguntas cuando comencé lo de bueno cuando se comenzó pues lo del podcast ellos y una de las preguntas que la gente decía que querían que se tomara pues ese punto de la ansiedad al hablar de vuélvete presente de una u otra forma es como tú como psicóloga lo le explicarías pues a esas personas que necesitan calmarse y tal vez eso que en ese momento los está egoviando ellos puedan pues vivir el momento y y van a salir y poder entender que van a salir de eso mira primero entender que algunas veces generalizamos la ansiedad ok si yo creo que ahorita hay tanta tanta información gracias tiktok gracias instagram ahora estamos entre sino ya no somos como ansiedad generalizada sino que ahora somos todos neurodivergentes cuéntame hablamos en español bueno ahora todos somos de tda tdh déficit de atención este mejor dicho entonces ocurre que hay mucha información en las redes y nos vamos dejando llevar por esto porque es que yo tengo todos estos tengo todos estos síntomas y yo ya tengo ansiedad ok entonces bueno primero entender que la ansiedad se diagnostica con un psicólogo ok si eso es lo primero y es muy valioso que esto lo tengamos claro porque entonces vamos por la vida diagnosticándonos es que yo soy ansioso yo soy ansiosa mírame como tiemblo pero que que bueno aclarar eso pero eso es lo importante una entender que que esto es un proceso un un te hacen estudios y la ansiedad o esa preocupación por el futuro claro que está y cuando tú estás preocupada por el futuro pensar que en el aquí y el ahora es lo menos que tú quieres o sea cuando tú estás metido en la película de que lo que te va a pasar es además lo peor que te va a pasar yo aquí y ahora estoy sudando estoy temblando la cabeza me va a estallar estoy con la respiración agitada ahí como entonces empiezas a recuperarte primero aquí es volver un poco a a que como sabes que los barcos tienen como anclas no ajá si a descubrir cuáles son esas anclas qué es lo que te está anclando a ti al futuro ok y cómo traer esa ancla aquí obviamente en ese momento va a ser bastante retador que tú pares y diga ah vamos a ver qué es lo que no 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 pero en ese momento tomarse un momento para respirar como la mano que ahorita enseñé puedes empezar a construir tu kit de ansiedad y este kit de ansiedad es de 3 2 1 4 de 4 3 2 1 2 1 5 4 3 2 1 es decir agarra cosas que tengas a la mano por ejemplo si tienes este papel y tienes esta textura tú puedes empezar a tocar esto y empezar a describir ah bueno esto es un papel tiene 3 líneas y empiezas a verbalizar porque algo que tiene la ansiedad es que se queda en un ciclo de pensamientos en un lugar que no es ni aquí ni ahora y rompes ese ciclo cuando puedes verbalizarlos y cuando te das cuenta verbalizarlo es expresar lo que tuve es decirlo en voz alta ok entonces o puedes empezar a hablar lo que tú estás diciendo lo que tú estás pensando puedes llamar a alguien es muy valioso que si fuiste diagnosticado de ansiedad tengas una red de apoyo y se acuerdan cuando les decía que es muy valioso tener a gente cerca que te sume bueno aquí insisto es muy valioso tener una red de apoyo y llamarles y decirle estoy en un momento importante ayúdame claro previo ya tú tienes que haberle dicho que es lo que va a hacer pregúntame que estás pensando pero fíjate una de las cosas que rescato y es importante que la gente lo sepa que no se diagnostiquen que tengan ansiedad porque eso realmente tiene que verlo es un psicólogo un psicólogo no dejarse llevar por los reel de TikTok fuente de los deseos fuente Miami me lo confirmó no no es un psicólogo quien diagnostica eso definitivamente y lo segundo bueno tener una red de apoyo que sepa que tú estás pasando por un momento importante en tu vida donde no puedes dejar de pensar en el futuro y eso te ocasiona una reacción en tu cuerpo donde no puedes respirar bien donde la verdad las manos si te están temblando donde el corazón se te va a salir entonces bueno buscar cosas objetos que tengas a tu alrededor que te ayuden a conectar con los sentidos búscate un perfume que puedas oler búscate algo que puedas sentir la textura si no tienes un perfume ok pero puedes sentir la textura por ejemplo de tu cabello te metes las manos aquí y esto me encanta porque mira como suena ese sonito ojalá suene ese sonito lo vas a sentir tú entonces te metes las manos aquí y empiezas a oír empiezas a tener la textura si empiezas a conectar para que tu cuerpo para que tu cuerpo y tu mente salgan de ese estado si valioso también que en este momento puedas poner otros sentidos a funcionar la vista búscate una foto búscate un video que te relaje búscate una foto de un momento donde fuiste realmente feliz búscate algo que huela diferente si que tenga un olor búscate algo que tenga sabor entonces trata de tener tu kit si tu kit anti momentos de ansiedad exacto si y utilízalo cuatro cosas que te hagan oler diferente tres cosas que puedas tocar dos cosas que puedas saborear y una cosa que puedas ver y vivir ese momento olvidarte desconectarte de todo teléfono y vivir ese momento y aquí comenzarían entonces otros procesos como por ejemplo que es exactamente lo que a ti te llena de ansiedad que es lo que estabas pensando que es lo que estaba pasando por tu mente y trata de escribirlo ok que fue lo que sucedió antes para poder entender o para poder descubrir cuál es ese disparador de la ansiedad si que es lo que hace que tú empieces a tratar de descifrar un futuro que no ha llegado en millones de futuros que tal vez ni van a llegar y esto con esto yo no quiero decir que no planifiquemos nuestra vida es que que podemos hacer hoy que nos lleve a la vida donde queremos porque al final de cuenta la vida es aquí ahora y si tú hoy no puedes practicar la vida que quieres muy difícilmente vas a lograr tenerla y con esto que quiero decir ah bueno mi objetivo en algún punto fue vivir la vida con más calma pero yo no era capaz de ni en mis vacaciones descansar te sentías culpable me sentía culpable sentía que yo tenía que hacer cosas porque mientras más cosas hacemos y mientras más ocupado estás más importante eres bueno y para uno mismo y para los que nos rodean total pero necesitamos entender que es a nosotros mismos que nos importamos totalmente y es que ahí es donde empezamos a definirnos por lo que hacemos y no por lo que somos y aquí traigo una reflexión que siempre comento y es que quien te ama a ti tal cual eres es mamá y papá mañana tú vas preso y tu pareja o los vecinos van a decir ay con razón es que yo siempre la veía a ella haciendo tal cosa con razón sí, sí, sí mira con razón ella agarraba esas llamadas así y tu mamá y tu papá van a decir pero es mi hija exacto ese amor genuino bonito y entonces eso no ocurre eso no ocurre contigo contigo mismo tú dices me votaron del trabajo no soy nadie terminé una relación se terminó una relación ¿quién soy yo sin esta persona? uy esas preguntas son muy muy poderosas que te llevan una conversación realmente valiente e incómoda además porque uno generalmente no se está preguntando ¿quién soy yo sin mi esposo? porque yo normalmente me presento como la esposa de ¿quién soy yo sin mis hijos? porque yo normalmente me presento como la mamá de ¿quién soy yo sin mi profesión? porque yo generalmente me presento como fulana de tal ingeniera en tal cosa tal cosa ¿sí? entonces ¿quién eres verdaderamente? y esta es una pregunta que tendrá todos los años del mundo pero el tratar de descubrirlo es en definitiva nuestro trabajo de toda la vida bueno yo siento que con ahora aquí tendríamos que estar también como tres horas más porque hay mucha tela que cortar pero es mucho el aprendizaje que estamos teniendo de ti de verdad que bueno te agradezco por haber aceptado esta invitación y tener en cuenta pues que tenemos es que vivir el presente pero hablando de estas conversaciones ya para culminar antes de que tú tienes un programa que me gustaría tienes dos cosas que decirnos hoy en día no tengo tres ah bueno tiene tres ¿verdad? primero hablanos qué es lo que tú ofreces y por allí viene algo que me encantaría que ya nos fueras diciendo bueno yo hablando de etiquetas yo soy más que un psicólogo yo soy más que un neurocoach yo soy más que un conferencista soy quien te lleva a la motivación y esto lo hago a través de unos espacios que he creado que se llaman conversaciones poderosas conversaciones poderosas son sesiones uno a uno donde vamos a descubrir el qué el para qué el cómo y por qué salir de la zona de confort desafiar tus creencias y así empezar a tomar decisiones que te lleven a lugares donde verdaderamente quieres lugares que estén alineados a lo que tú quieres no que sea la corriente no que sea la expectativa no que sea lo que los demás quieran no realmente donde tú quieres estar ah que pasa que algunas veces tenemos muy claro lo que queremos y tenemos la motivación y vamos con toda y de pronto poin aparece una pared transparente una creencia y las creencias son estas verdades que nos repetimos que a lo mejor no son tan verdades y como empezamos a decirnoslas tanto adivina empezamos a crear nuestras realidades y es así como empecé yo en algún punto a creer que mientras más hacía más importante era entonces en estos espacios de conversaciones poderosas vamos desafiando estas creencias tomando decisiones a través de un plan de acción estratégico para lograr lo que verdaderamente quieres lo que verdaderamente te hace feliz y lo que necesitas entonces es un espacio maravilloso es un espacio virtual son sesiones donde fusionó la psicología y el neurocoaching y como hija de una buena maestra dejo muchas tareas y que tienes también por allí un ebook y eso sí me lo quiero que también nos los cuentes tengo por ahí un ebook que salió el día de mi cumpleaños el 17 de septiembre que sale ajá bueno que sale no sé cómo sale esto ahí nos los ayuda que salió el 17 de septiembre día de mi cumpleaños fue mi cumpleaños pero yo quería tener este regalo con quienes son mis consultantes mis clientes y también con el resto de personas que a lo mejor tener una consulta con el psicólogo parece ser muy costoso o parece ser muy caro entonces crea este recurso que viene incluido con una sesión de claridad porque para poder empezar a tomar decisiones y a vivir la vida que realmente queremos necesitamos saber lo que queremos exacto sí entonces este ebook viene por por un tiempo limitado con una sesión de claridad directamente contigo obviamente con esta joyita belleza tropical con esta joyita entonces bueno esto es conversaciones poderosas esto es el ebook que al final también se vuelve se vuelve como el cuadernillo de trabajo pero estoy muy emocionada porque bueno es un regalo es maravilloso y ha sido todo un éxito bueno y es un regalo para quien de verdad lo vaya a recibir estoy segura de eso así es donde podemos la información donde pueden adquirirlo como pueden ubicarte bueno me pueden seguir a través de mis redes sociales en instagram estoy como arroba aura underscore o piso isabel y en mi lindin también estoy muy muy activa por ahí para estos quienes están buscando posicionarse en el mundo corporativo estoy en mi lindin como aura isabel ahí también me pueden encontrar normalmente dejo recursos como herramientas recurso gratuito que te puede funcionar si estás pasando en alguna situación si estás en un momento de ansiedad si estás en un momento donde tienes que tomar una decisión y no sabes cómo pues bueno en mis redes sociales puedes encontrar información sobre esto en tiktok también estoy desafiando esas fuentes de tiktok así que ahí estoy como acepta el cambio ok para mí es muy valioso también contarte que tengo un servicio que se llama bueno donde asesoro a conferencistas ok y me encanta porque como TEDx Speaker también acompaño a estas personas que quieren entregar un mensaje ok que quieren decirle algo al mundo pero no saben cómo bueno conmigo van a aprender bueno y ella me enseñó a hacer una charla por cierto agradecida gracias a ti para ya terminar ahorita vamos a hacer estas unas preguntas que nosotros tenemos acá es más que de preguntas con propósito pues no es nada así que bueno tú agarras las que te gustaría y me la das para leértela la mano peluda como el Miss Venezuela así ay Dios ok ay mira me gusta esta pregunta dice si pudieras tener un superpoder si pudieras tener un superpoder ¿cuál querrías? mira mi superpoder sería yo sabes que esta misma pregunta se la pregunté a ChadGPT ¿en serio? y me dijo que mi superpoder sería la clarividencia oh my goodness me encantó porque clarividencia claridad viene de aura pero bueno eso fue lo que respondió ChadGPT yo creo que sería el poder de otorgarles a los demás el poder descansar sin culpa me encanta así que si usted necesitaba que le dieran el permiso para que descanse se lo estoy dando agarren ese superpoder me encanta bueno ahora gracias porque no yo sé que este mensaje va a llegar a muchas a muchas personas a la audiencia y nos va a entender que necesitamos bajarle dos necesitamos bajarle dos necesitamos entender que hay que volverse presente para uno es tener paz y tranquilidad en su vida muchas gracias ahora por estar aquí gracias a ti por hacer este espacio posible por llevar de esa idea que tenías de podcast a la realidad porque como te dije las ideas son solo ideas se necesitan aterrizar así que aquí estamos haciendo que las cosas pasen gracias a ustedes un abrazo abrazo a la verdad and professional environment to bring your ideas to life and get that professionalism that will make you stand up above your competition Echo Stream Media is your partner at a low cost high cutting edge high value preposition check us out at